Sin embargo, damas y caballeros, yo creo que la vida tiene momentos pequeños de felicidad, ¿no? Que nos permiten a todos no suicidarnos y no matar nuestra familia. Son pequeños lapsos en los que uno dice, vale la pena vivir, ¿no? Como decía Chabelo, vale la pena vivir, ¿no? ¿Qué pedo con mi referencia? Y son momentos muy efímeros, ¿no? Pasan muy pronto, ¿no? La risa de un niño, ¿no? Un orgasmo, ¿no? Que tu vieja te dé la razón, ¿no? O sea, cosas muy pequeñas, güey, que nadie te va a creer que pasaron, ¿no? Y este güey tiene su momento de felicidad, ¿no? Lo que le permite subir seis pisos, porque pues la vida lo odia, entonces tiene que subir seis pisos esa mamada. Y es que su vieja hace una sopa chingona, güey. Vete a la verga la sopa, caballeros. Y es lo que lo motiva a regresar a su casa y no huir, ¿no? Decir, güey, pues una madre soltera más, una madre soltera menos, ¿no? Pues México, ¿no? Al final de cuentas. Pero no, regresa. Y mientras va subiendo estas escaleras se va imaginando, ¿no? A huevo, mi sopa, güey, está bien chingón. Este es mi acting de subir escaleras. Y dice, no, güey, qué chingona mi sopa, güey. La vida vale la pena, güey. Llega, güey, abre la puerta del departamento, la ve, le dice, hola, ya llegué, pendeja, sírveme comer. Y ella le dice, ¿cómo te fue en la chamba? Te vale verga, tú sírveme mi sopa, güey. Te vale verga, tú sírveme comer.